Mi parte preferida de Los Ángeles es Manhattan Beach porque... Tengo la bolsa de Erewon Se me ha pasado el día así, o sea... Para todos y bienvenidos un día más al canal, voy a parar la música. Vlogmas número 1, ¿qué vlogmas estamos? Día 6 de los Vlogmas, no me lo puedo creer. Hoy es sábado, estoy en Barre. Estoy justamente en la habitación donde tenemos todas las pesas y las cosas. Son ahora mismo las 11 de la mañana, acabo de terminar de dar mis dos clases. Todavía estamos en el fin de semana de Acción de Gracia. Y hoy tenemos un super plan de ir a Manhattan Beach. Me petece un montón, Kike nunca ha estado. Me parece que el atardecer es precioso. Creo que hemos ido una vez, pero no sé si estaba grabando vlog. Está como un poco al sur de Los Ángeles y es muy bonita, me gusta mucho. Es una playa muy especial. Pero antes voy a ir a casa, voy a cambiarme porque estoy con ropa de deporte, evidentemente. Voy a ducharme. Tengo que pasar por Ereguana a por pan para desayunar, que me ha pedido Pau si puedo comprar pan. Y así hacemos como un desayuno barra comida barra brunch. Acabo de llegar a casa, aquí traigo todos los bártulos. Mi bolso y luego la bolsa de Ereguan. Traigo mi botella de agua que la he metido aquí. Pan, más pan. Este yogur que me hace mucha ilusión probarlo se llama Coco Jun. Y es totalmente, pues eso, yogur de coco. Y luego siempre cojo esta mermelada y he decidido coger dos porque cuando se acabe uno se abre la otra. Y así no tengo que dar más bandazos. Me he equivocado, esta la cogió con azúcar, Pau. Porque tiene el mismo packaging, solamente le cambian el color al bote. Este verde va con zumo de fruta y este con azúcar. Pues nada, tengo dos mermeladas. Y me voy a preparar agua y voy a preparar las tostadas. Estos se están duchando y yo me voy a duchar después de desayunar porque tengo un hambre. ¡Que me muero! ¿Qué pan queréis? ¿El fermentado o el tartín? Joder. He traído los dos, ¿podría que ir hasta allí? Voy a poner dos muy buenas escenas. El fermentado igual, ¿no? Ok. ¿No? Bueno, es brunch, ¿no? Entonces 17 tostadas mínimo. Mientras estos jugaban a la Play, yo me he duchado, me he rescatado el pelo. Evidentemente me he puesto gorras y si sabes por lo que me he puesto gorras, déjalo en los comentarios. He cogido este jersey que llevo sin ponerme desde que nos mudamos de Seattle. Por si luego refresca, que seguramente refresque. Y, por supuesto, me voy a poner mi jersey nuevo. Mi chaqueta nueva esta. Que me enseñé el que se me ha pasado. Debajo llevo las botas, porque me pongo zapatillas o botas y hoy es un día de botas. Y poco más. ¿Qué os parece? Voy un poco como... Con la gorra y la moto. Esto lo dejaré en el coche. Así voy como rollo abrigada para el día. Y por la noche, que seguramente refresque, me pongo esto. De bolsón, no sé qué me voy a llevar. Me apetece algo. Igual me llevo incluso las cosas... Ah, no, pues llevo la cámara. Es decir, si no llevo las cosas en los bolsillos, pues no me apetece cargar con nada. Pero bueno, voy a ponerme crema en las manos, vaselina en los labios, a llenar la botella de agua y nos vamos, ¿no? Ah, sí. También tengo que descargar la tarjeta de memoria. Que con los vlogs es eso. Se me llena cada dos días. Eso ha sido una buena toma para tus followers. Bienvenido a Manhattan Beach. Gracias. Ya estamos en Manhattan Beach. Son las 3 y media de la tarde. Había bastante tráfico, pero lo hemos conseguido. Estamos aquí. Mirad qué pasada. Todas las callecitas llenas de casas que bajan directas a la playa. Estamos bajando por la callecita esta que os he enseñado, que baja eso al mar. Es súper bonito en Manhattan Beach. Y por lo visto han hecho ya el encendido de navidad y entienden el pier con luces de navidad a ver lo que nos encontramos más tarde. Estamos paseando por el paseo marítimo. Es así como estrechillo, chiquitillo, literal. Lo que hay aquí ya son casas. Mirad qué barbaridad. Os las estoy grabando como puedo. Y no sé bien lo que estoy grabando porque es que me da el sol tan de lleno que no veo la pantalla. Pero si está súper, súper a gusto. Hace súper buena temperatura. Yo debajo de esto llevo manga corta. Y esto es como abrigo, pero no es tan abrigo. No es muy gordo. Está súper a gusto. Está esto para andar y luego ahí abajo, justo al lado de la arena, para bici. Hemos entrado un poco más en el pueblecito porque tenemos que... No sabemos si coger un café o no. Teníamos bastante sueño en el coche, pero además tenemos que ir a hacer pista. Así que vamos a ir a eso y nos volvemos a bajar para ver el atardecer. Y después de eso creo que Pau tiene una reserva para tomar algo en algún sitio hasta que lleguemos a la hora de la cena. Se me ha pasado el día así. O sea, entre que he ido a trabajar, he vuelto a casa. Hemos estado desayunando tranquilos, no sé cuánto. Hemos recogido, me he duchado. Hemos cogido café y también he cogido como unos mini trocitos de banana. Ponía banana bread, pero son como... ¡Sí! Es como un banana bread mini. ¡Buenísimo! Y le he dicho a Pau, digo que Pau, una vez que tienen algo vegano en algún sitio que no sea vegano, I had to. Tenía que pedirlos sí o sí y probarlo. ¡Mmm! ¡Como este mono! Y aparte se ve como ahí se ve mojadito. Cuidado, no se te caiga la parte de arriba, parece que se va a caer. ¡Mirad qué barbaridad, por favor! Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, eh. ¡Mmm! 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 Tienes muchas cosas que hacer y encima no te hace falta coche para ir de un sitio a otro! Os he dicho antes que íbamos a venir a ver las luces de navidad del piel, me dice Pau, dicen que han iluminado el piel, que no sé qué, que no sé cuánto y de repente vemos ahora que ya se ha ido el sol, aunque todavía hay luz, eh, cuatro luces súper tristes. O sea, es un árbol de navidad técnicamente. Sí, sí, pero... Técnicamente. Es súper triste. ¡Gigi! ¡Preciosa! ¡Cachicho! Ahí dejamos el mar y estamos voliendo al pueblecito que es literal subir la cuesta y vamos a darnos una vuelta por aquí. Había un Free People y están todavía con las ofertas del Black Friday, así que me quiero entrar. Y es como todo, tiendecitas chiquitillas, restaurantes chiquitines, mola un montón, así que vamos a dar un paseo por aquí hasta que se haga de noche. Y luego, pues, no sé, Pau ha hecho un par de reservas en algunos sitios, así que decidiremos dónde vamos. Y no sé, pero sí está súper a gusto. En serio, que es el pueblecito. Es lo que ha dicho Kike, que no tienes que coger coche para moverte, que normalmente Los Ángeles es bastante así. Para ir un sitio a otro es coche o coche. Se ha hecho bastante de noche. Ya estamos de vuelta a Los Ángeles, estamos buscando parking para entrar a cenar al restaurante en el que habíamos reservado, que es el mismo restaurante al que fuimos a cenar en mi cumpleaños. Nuestro nuevo favoritísimo. Favoritísimo. Hemos venido porque se lo queremos enseñar a Kike. Odio grabar de noche y me tengo que acostumbrar a grabar de noche porque se hace de noche muy pronto y son vlogmas y no puedo grabar más temprano. O sea, tengo que grabar todos los días y todos los días por la mañana voy a tener que trabajar, así que me voy a tener que acostumbrar a grabar de noche. Vamos a cenar y después seguramente a casa. Adiós. Yo me he pedido esta ensalada Caprese con mozzarella de anacardo, mirad que buena pinta y que tomates de esos grandes de pueblo, buenísimo. Vamos a compartir dos pizzas y la ensalada. O sea, se va a comer pizza. Ya, pero no ha llegado todavía la pizza. Que cada uno ha elegido un plato. Cada uno ha elegido una pizza, ese señorito ha elegido una pizza y yo ha elegido la ensalada. Canta, canta Kike. La protagonista de mi novela. Tú eres la protagonista de mi novela. Tú eres la protagonista de mi novela. Tú eres la protagonista de mi novela. A ver que tal esta mozzarella de mentira. Estoy haciendo alpino mientras ceno. Qué bien es. Qué bien. Cómo se lo pasan estos jóvenes. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Es uno de nuestros planes favoritos. Ir a Manhattan Beach. El atardecer es precioso. Y luego, pues eso. Fuimos a cenar. Y mirad qué bien nos pasamos durante la cena. Pau grabándonos. Pau, Kike y yo mirando cosas en el teléfono. Mirad mi cara de intriga. No sé qué estábamos mirando. Pero estaba... No sé. Estaba muy seria. Y nada. Luego volvimos a casa. Vimos una serie. Estuvimos un ratón en el sofá. Y nos fuimos a la cama. Así que esto es todo por hoy. Pero mañana con un nuevo vlog más.